Va, que se hace algo. El mejor verso que he logrado escribir Es una página en blanco que nadie leerá Junto a esta canción que de un silencio brotó Deja expuesta una parte de mi corazón Hay amor, tengo amor Y hay que dar Y un, dos, y un, dos, tres, y... Esto es solo acto, es camismo o más Es como andar por las nubes sin temor a caernos Es como la mafia que unos dicen no hay Que es todo un buco, un engaño y que no hay forma de hacerlo Ay, ay, tú tienes amor Ay, ay, tú tienes amor Ay, ay, tú tienes amor No parte con alguien más Es como caerte de la cama al soñar que fuiste un ave volando Veloz como el trueno Para liberarse del pasado irreal Hay que intentar esas cosas que nunca antes has hecho Ay, 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 tú tienes amor Ay, 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 tú tienes amor Ay, 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 tú tienes amor Comparte con los demás Es equilibrarte en una cuerda De la guitarra en que antaño Tocaba a tu viejo Es desarraigarte los complejos El mundo aparte requiere renunciar al apego Ay, ay, tú tienes amor 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 Esta melodía no dejó de crecer Tú la llevaste a otro punto Tú la llevaste a otro punto al final de los tiempos Cuántas maravillas no han pasado Por nuestros ojos humanos es difícil creerlo Ay, ay, tú tienes amor 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 El último verso que intentaba escribir El último verso que intentaba escribir La fragoa dentro de esta humana ¡Sí, bueno, por el momento Y aún por el momento vamos a pensar Ya lo digo Hasta la tarde Aunque tienen todos mis secretos ¡Gracias!